Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChecaranChicos Vamos a continuar con GTA y su mierda Nos encontramos con un puto mierda de hacker ¿Cómo me pongo un modo pasivo? Yo estoy en un modo activo Sí, mapas, informaciones, ajustes Online, online Opciones Opciones La primera opción te sale Ah, activar modo paseo Ok Y ahora sí Mira tú, la gente va a entrenar tú con la música La canción Culeada Barney Buen Chupenme los cocos Mira Veis mi dedo, ¿no? Veis mi dedo Estoy Estoy transparente Mira, subimos a Daniel y desbloqueamos un nuevo blindaje Ahora vamos a resistir un poco más Buena Taglianid 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 El auto va a full y está a punto de reventar, llevamos a 2 por hora, nos va a robar un último abrigo ya, que igual está malo Espérate un segundo, no estoy viendo nada Espera un segundo, espera un segundo Espérate un segundo, estoy mandando un mensaje, ya, ahora sí Espérate un segundo, ya, este, Wally, a mi casa por favor Pasemos con la palpita de Maid, ah, ahí a la estante Israel ok Wally, cambiate la música por favor Ya, pues Wally maneja bien Hijo de la verga ¿Qué? ¿Me dio un trompito? ¿Para qué te pago? ¿Para qué te pago? ¿Para qué te pago? ¿Para qué te pago? ¡Marigüen! A ver, a ver, a ver Mira Gris que nos debe un trompo ¡Vale, viene el camión! ¡Ve! ¡Vale! NO SE GUEBLES me diría esta en el Diskin hola chicos Yo soy jugador, yo soy jugador ¿No te ha llamado tal vez? O sea, voy a Inter ¿Te llamo? Si, te vas a tratar de invitar A mi no me ha llamado Espérame media hora Ya vi un anfitrión Vi un anfitrión Oye, ¿por qué te despeño? Estoy haciendo ejercicio ¿Qué va te pasa? ¿No puedo hacer ejercicio? Herí el hombre Supongo que esta mierda Te sube fuerza ¿No? ¿No? ¿Ese de Spiderman no te sube fuerza? No ¿En serio que no? No ¿Esta mierda te sube fuerza? ¿Y qué te sube? Homosexualidad hermano Y con esa mierda ¿Y esa mierda te sube alguna mierda? Espérate No 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 Quiero ser el administrador de la administración Espérame unos segundos para que Ya No puede sacar el arma No Pegarle al auto sirve ¿En serio? Pero parece que es excesivo Pegarle al auto sirve Pero parece que hay que sacárselo Si Tienes que sacarte el modo pasivo Si Tienes que sacarte el modo pasivo Ya No pude usar armas No pude hacer nada Quiero desactivar el modo pasivo O Tiene que accesible El pedal de armas se desactivá Mientras se Ahora sí Ya Espérate experimentation Pérate que para no Escúchame Pegarle al auto ¿En serio? Serve? Si Si Ya claro te voy a... mira el blindaje normal... bueno... te voy a invitar mis amigos... te invité, te invité pero escúchame y por qué ella no me ha llamado... te invité, te invité y por qué no me ha llamado amigo, es que por... si... no sé vos, pero te llamarás vos no, porque después no me va a... a filo si después igual tú tenís que hacer las misiones no, porque las hacemos en conjunto tu eres francotirador, ya paisa, confío plenamente en el corazón de las cartas voy a ir con la escopeta el francotirador iba a ir con la escopeta si, algún problema... ah no, tengo... tengo... ya tengo una... ya me dieron un arma, weón... oh... ah, esta weá es muy pelúa, weón... espérate no, pero esta misión es muy pelúa escúchame, escúchame en agua, escúchame en agua, escúchame aquí te ven, te ven y cagó la misión ya, ojo, te ven y cagó la misión te ve el guardia, ese que está parado a la izquierda y se acabó la misión déjame yo... pero mátalo, pero que no te vean que no te vea, que no te vea, no puede quedar vivo, ¿cachado, no? me entendí o no, lo que veis te ven una vez... chucha, espérate espérate un segundo, espérate un segundo espérate un segundo, déjame agarrar el francotirador y ir matando de a poco te vieron no te vieron a mi o a ti? a Smoother, Smoother ha alertado al resto ¿yo? si, salía, salía abajo ¿por qué? ¿cómo lo ha alertado? ahhh ahhh, tenemos que disparar ahhh ahhh weón, tenís que te acabo de decir se dan cuenta te ven te ven te ven y cagó la weá te ven y cagó la weá no me vieron, nadie me vio salía abajo Smoother has been alert ya, pero eso no quiere ser que me hayan visto yo disparé de lejos ya, pero si te vieron no me vio ¿sintieron la weá? Smoother alert de motherfuckers espérame, po yo tengo que ponerme en el sitio también para poder ayudarte pero siquiera puedo llegar al lugar donde tengo que ir no, si no puedes llegar sin me ayuda ya, po te voy a ayudar pero espérame espérate un segundo ahí mate a uno espérate un segundo espérate un segundo va a venir otro weá tranquilo los alertaste ahí si los alerté yo viste no hay que disparar para allá hay que matar primero los que están en el camión en el auto escúchame una cosa esta vez yo lo he hecho ya hay dos en el auto en el fondo hay uno adelante uno de la izquierda que tu mataste hay uno atrás en otro auto que avanza cuando tu matas el otro y a ese hay que matarlo antes tu matas a esa yo mato a ese buen y pasaba en la misión ese es el más peludo de todo ese es el que te es el de aquí el de entrando y hay uno después entrando a la derecha después hay otro que viene en el auto pero esperate un segundo déjame ponerme bien déjame situarme y toda la verga hay que matar al morado y ahora viene el buen esperate ya lo maté tranquilo ahora hay dos aquí no aceleró el taba puta que wea a cual dices que hay que matar entonces a ver dime tú es que no veo lo que tu veis mira lo que yo veo es desde arriba desde arriba hay como te digo hay uno a la izquierda que es el que tu mataste el primero después hay un segundo que está parado a la derecha después hay uno que está en un auto que va a salir siempre va a salir después hay dos autos hay un auto atrás con dos personas entonces hay que ver mira antes de atacar veamos ya ¿te parece? si pues ya no hay nada más espérate un segundo déjame cachar quiero cachar porque no lo he visto ya no ya estoy acá escondido hay uno allá hay otro allá ya hay dos hay dos hay dos allá entonces hay dos allá mira podrían matar a esos dos allá yo puedo matar a esos dos allá tengo la mira pero ya pero viene un auto deja que pase espérate deja que pase deja que pase deja que pase ese auto fue el que nos pilla deja que pase nada más y ahora viene ese auto está tranquilo 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 espérate un segundo espérate un segundo que hay dos allá tranquilo 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 déjame a mí yo me voy a encargar tranquilo yo te voy a avisar cuando ya cuando qué si no ya ya mate a dos necesito que mate escúchame escúchame una cosa necesito que mate al que está haciendo el de la guada de la rueda ya bien bien se alertó alguien allá al fondo bien 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 jugado bien jugado los mate a los dos no no pero los mate se alertaron viste cuando aparece el círculo rojo grande se alerta si ya pero no importa pero ya sabemos hay que esperar a que salga el auto después yo mato después yo mato a los dos que están a la derecha y hay que esperar a ver qué pasa con el guando la llanta y ese porque tal vez nos conviene matar a los que están atrás ¿cachai? para no alertar para quedar pero hay que dejar que pase el auto después después el guón que está hablando por teléfono tenemos que esperar a que avance el blanco a hablar con él cuando avance el blanco a hablar con él es el momento ¿cachai? y ahí hay que pensar bien porque a ver estátate pero tu sueño esta gua sin amigo es muy difícil yo lo logré yo lo hice con ayudita ayudita ya deje que pase el auto una vez quiero ver dónde están los otros es que ahí están dentro del auto loco ¿cachaste esa gua? hay un guón que está dentro del auto está saltando con el auto entonces antes de matar los dos de acá matamos uno tú el del auto y yo el que está al frente del auto pero ya esperate el auto no lo veo el del auto ya está bien yo maté el del auto pero escúchame escúchame primero hay que esperar que llegue el blanco y tú exacto 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 el blanco que esté cerca del morado correcto ¿acabas de dejar tú al blanco o al morado? yo le doy al morado tú le doy al blanco ya ok ¿te voy a decir cuándo? yo te voy a decir cuándo tranquilo ¿está ganado? ya yo estoy listo listo tú dime uno dos tres ya esperate un segundo yo le voy a dar al del auto ya yo le voy a dar al otro listo listo ahora el de acá a los dos de acá como ven antes espérate no tengo visión no tengo visión espérate un segundo tú el de la rueda el de la rueda uno espérate dos tres ya queda uno escúchame queda uno tranquilo ese uno quedan dos espérate un segundo déjame ver ya están al fondo al fondo al fondo están tomando ¿cuál que eres tú? ¿pulera blanca o el otro? yo el de la derecha tú el de la izquierda ya ya yo el de morado ya uno espérate uno ya ok ya espérate espérate ahora viene uno viene uno escondete 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 viene uno viene uno viene uno yo lo mato yo lo mato yo lo mato espérate va en auto va en auto se va a bajar espérate se va a empeorar escondete 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 se va a empeorar se va a esperar cúbrete a tu compañero aquí destruye, ¿qué tengo que hacer? ¿esta hueá? el auto, el auto no, ¿esta hueá de aquí o no? no sé ¿le dispara la hueá? sale, sale no, esa hueá no es el auto, solo el auto destruye el auto, sí este auto es acá el tira la gombita plástica tengo cinco, no, espérate es que no es cualquier auto yo cuando me fui para allá yo creo que es el que está allá ese allá no, me dice que vuelva aquí acá hay dos autos ya, mira no sé cuál será, pero lo puedes ver ya, te estoy cubriendo la espalda aquí no viene nada todavía así que ¿hay alguien? no ya, viene gente, viene gente escondete escondete, 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 escondete escondete, escondete déjame ver si los puedo matar escondete no, son más que los pokémonos mate a uno, mate a uno espérate un segundo, escondete estoy escondido, pero son más que los pokémonos escondete, yo te voy a ayudar sale, sale ¿está allá no? sale, sale, sale sí, tranquilo andate, andate me van a matar espérate tranquilo te estoy cubriendo aquí te estoy cubriendo aquí ya me están disparando a mí así que sí, tranquilo tú cubrete cubriendo aquí hermano bueno, acá no me hacen daño así que todo bien lo maté bueno están disparando mate a otro ¿quién te está disparando? están disparando lo sé escondete, escondete no veo a nadie Ah, ya lo vi Mate a otro No, ahí hay otros hueones, me van a matar Mechitubar, escóndete Escóndete, escóndete, ¿a dónde? No los veo, están atrás, están atrás No llega a ver No llega a ver Yo los mato, yo los mato Falta uno, ya Faltan dos que están acá, parece No, yo los mate Mechitubar, sí Escóndete, escóndete Vamos, 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 vamos Todos, vamos Faltan dos Te voy a ayudar Mate a uno Apúrate, Juan Me roba al chino Me mataron No, no, no te creo Ya subió al auto Me mataron bajando Bajando de la weá La escalera Sí, voy a ir bajando de la escalera Ya no importa, ya sabemos Sí, sí, ya sabemos Pero puta la weá Oh, la weá conche su madre, loco Yo Yo atrás me puedo cubrir A mí no me pegaron nada, sí, pero Porque estaba yo adelante, ¿cachai? Ah, mira, mira, vienen llegando Sí, vienen llegando Sí, vienen llegando, ya Ya Ya, déjame Bien Estoy cubriendo yo a ver si hagaslo Ya Voy Cuántos quedan uno, ¿no? No Conchitubare Conchitubare Me tengo que cubrir Cúbrete, cúbrete, cúbrete Queda uno acá ¿A dónde? Espérate, ahí quedan más Ya lo vi Y acá queda otro, hermano Necesito que lo mate el de acá Lo va a matar, espera un segundo Estoy cargando No tengo No tengo Me mataste, hermano Mate a otro No ¿A dónde más? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Al otro lado, guardate Al otro lado Vienen por allá ahora Sí Hay dos ahí Cúbreme la espalda Espérate No, no Espérate, espérate No llego Todavía no estoy ahí Me van a matar, hermano Cúbreme, cúbreme, por favor Estoy tratando de cubrirte, hermano Ya, ¿Bajaste o no? No, no he bajado todavía Hay uno más No, no Espérate, ya Yo voy a ir y voy Que voy en el auto Avanza, avanza Hay uno, hay uno, hay uno Vale, pero baja Yo te estoy cubriendo Hay escaleta, hay escaleta Hay escaleta, hay escaleta Baja Para el lado derecho Puta la wea, me mataron Me mataron Oh, había escaleta acá Te lo dije, a ese lado Tenías que quedarte arriba entonces un rato Hasta matarlo a todos No Te lo dije, te dije al lado Hay escaleta Es que eso apareció al final acá Yo estaba matando a los otros de allá Eso fue lo Eso fue lo Eso fue lo Los mismos que me mataron antes Los mismos, exactamente Entonces, ya, ya, ya Entonces no bajé al tirón Quédate arriba hasta matar Hasta que me vaya abajo con el auto Tengo que mirar La puerta Tengo que mirar Se quedó pegada la wea frighten Aló Aló ¿Qué pasa? Se quedó pegado el GTA wea No, ya partió esta wea No, ya estoy pegado la mañata Estoy pegado Estoy pegado Dice cargando, pegada me mataron, para que se reinicie tu wea no se si se va a reiniciar, estoy pegado debería reiniciarse wea es muy raro lo que pasó, la pantalla como que no... ahí pescó, dale se va a reiniciar obviamente, ya viste listo si, yo solo no la hago ni cagamos no, si no, solo no puedo hay que hacer lo que hicimos delante, si esa va a salir la va a salir, la va a salir bajé, morir a dos veces igual ya escúchame, acá es lo mismo que delante se va a intentar cubrir llegaron mas si se bro, te estoy tratando cuqui espérate, me tengo que curar un poco, estoy rojito es justo que le pegaste tengo que correrme, espera un segundo a donde va nada, ya lo vi te mataste te mataste ya vienen mas por allá wea y no voy a saltar de allá para acá no, estáis locos pero mira aquí, es que hay unas bajaditas espérate, si, pareciera que si si, ya vamos, vamonos, vamonos, vamonos vamos, vamonos pistola, que wea viene, tranquilo tengo una pistola, vamonos por que tengo una pistola? cambio, ah, en el auto nos voy a ir a dar mas pesadas o por lo menos las que tenemos nos podemos yo tengo una metralleta así, muéda con la ruedita vamonos, quema el pico, quema el pico, esto es que me muero esto es que me muero ya, vamonos, voy a tratar de cubrirte yo me dio una rafa caculeado, brigia me dio una rafa caculeado me quedaste ahí? ya, recuperé ahí un poquito ya me quedaste ahí? si, pero además tenis metralleta ya no está toda nevita maneja, wea maneja auto caculeado se están matando maneja vamos en subida por la chucha pero ya van llegando a los buenos manejadores a ver, llegamos o no llegamos que wea debajo? allá, allá vaingut 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 9000 subida nivel ya estamos igual estamos igual perra y al amar dame una misión al pokemon ultra guardi espera que me llames, a mi no me llamo ni nada weón si a vos no te quieren si no te quieren si pero es que el tema es que yo también tengo que avanzar en las misiones no me voy a poner atrás si yo me quedo atrás, después tengo que hacer la misma misión de nuevo a ver llama y ve cuantos te dan y por último si es la misma la hacemos al toque si traslazamos al toque esperemos un rato, esperemos que me llame me tiene que llamar a ti te llamo y a mi no me llamo no me tratía así te trato así no me tratía así perra maraca chupame un coco así te trato me tratía así perra, bich, maraca chupame un coco que dicen te gustan mis mis bíceps quiero un auto ¿cuál auto quiero? pero ya sea ya mira estoy ingresando mi plata al banco man tengo 150 mil me siento millonario mira este culiado con la pistola en la mano man yo no lo conozco ese culiado no es que esto sería chévere ya te dio no what's up with it hey call me when you get your brain out the shop que lindo el auto te lo entro no, no tengo plata soy pobre soy pobre pinche de ruido a la señora a la señora ya ya cago ya cago y la señora larga mi ¿es que el nombre? espero que me llamen me está llamando si que irá a donde mi? me está llamando metas para ti traiga a tu gente a la compañera de LS Bag compañía de la Mesa y lo voy a escribir ya te voy a marcar ya, marcame esta weah esta... ¿donde esta weah a eh? espera no me sale todavía me acaba de colgar el guen No, mira tampoco me salió, ¿será porque he andado con...? Puede ser, puede ser por peseta, sí puede ser Puede ser por peseta, ehm... No, no, aprieta la X ¿Para qué? Para que nos escondamos El juego piensa que te escondí, entonces se libera más rápido El juego piensa que te escondí, o sea, el juego es inteligente Mira, aprieta la X Ahí está la LED Aguia... Echared una hora, madre... Lo tomo un poco, ween Qué buena, ween, por fin ¿Y qué huev澤 está llaman? Echared una hora, weona, que me caía mal Acá era el edificio que me mina ya, y esa mina que era la mayordomo yo le eché carita para que le echaran y ya pues ahora le echaron, espérate un segundo Manuel te cuento algo ah no vienes Manuel, no no se preocupe, esperamos el mañana, gracias ya como ha estado Manuel? oye, te enteraste la nueva? te enteraste la noticia? que bueno le echaron a la mina a la mayordomo que bueno me acaban de enviar un correo que bueno, me parece genial si, de la comunidad si, está claro, lo maquillaron Brigio, pero igual lo echaron así que era lo mismo mira, era obvio que, mira, la tenían agarrada bastante rápido, yo no se como la aguantaron tanto hasta que se decidieron exactamente si, no se, es la idea, la idea es seguir para adelante si, tranquilo si, tranquilo si, tranquilo si, tranquilo yo sabía que estos vagos son tan malos como una caja de rocas pero, sinceramente, hermano estamos terrorizando estos malos y todo lo que se preocupan es sus caras y aún no están en la iglesia en la iglesia de Lamar ¡es malditos, hermano! si, tranquilo pero, un fútbol y su pelotero se han tardado pronto lo que ha dicho ni nadie pero, solo dije esa mierda porque si, si, pueden robarlos podemos usarlos para evitar a tu amigo y mi buen viejo Bernard por muerder mi a** que se rica impresionante en su agenda que he escuchado wow y pensé loyale a mí y alguien pfff personas, hermano en todos los que voy he estado ofenden personas ya, disculpen ya chicos disculpen disculpen si escucharon toda la mierda pero bueno a ver el próximo episodio